No superas tus expectativas No te elevas ni con la sativa Si te vas no hay nada que lo impida Por amor real se da la vida Tú no eres un play pa' que te usen de juego Si no te valora pa' el carajo tu jevo Estás demasiado dura no es pa' subirte el ego Si estás pa' la vuelta yo tengo carro nuevo Tú no eres un play pa' que te usen de juego Si no te valora pa' el carajo tu jevo Estás demasiado dura no es pa' subirte el ego Si estás pa' la vuelta yo tengo carro nuevo Nunca subes tus fotos ni te das menchón Que no juegues tú no eres un playstation Tú no estás loca manda el location Tú no eres ale pero si la sensation Y yo te quiero dar pa' compensar Por todas las veces que te ponía a llorar Pidiéndote paz si yo te quiero llevar Por de la luna que me encanta ese lunar Me sigue Problemática no te deja Pero te coge de pendeja Tú vives lejos y es más te aleja El corazón detrás de la reja Muy dura pero tú no vas a durar ahí Baby yo no sé, ten cuidado ahí Tú pareces otro país Porque estás muy dura y te tratas como si hay otra Por eso te conocí por ahí Tú me dices y yo te lo pongo ahí De noche, de noche, de día Con la luz prendía Fotos explícitas envía Ya no hay confianza, confía De noche, de día Tú, tú eres mía El té me lleno y tú tan vacía Mía, no eres un play Pa' que tú se deshuego Si no te valoras pa'l carajo tu jebo Estás demasiado dura, no es pa' subirte el ego Si estás pa' la vuelta, yo tengo carro nuevo Tú no eres un play Pa' que te usen de juego Si no te valoras pa'l carajo tu jebo Estás demasiado dura, no es pa' subirte el ego Si estás pa' la vuelta, yo tengo carro nuevo Ese cabrón está a pie Y yo con ganas de buscarte otra vez Avísame cuando él te deje sola Pa'l bobo ese tengo una pistola Y si me ronca, se va a caer Cuando tú quieras, yo paso a buscarte Estoy cansado de solo ligarte Y si tu novio no te valora Conmigo puede quedarte De noche, de día Con la luz prendía Fotos explícitas envía Ya no hay confianza, confía De noche, de día Tú eres mía El té me lleno y tú tan vacía Baby, no eres un play Pa' que te usen de juego Si no te valoras pa'l carajo tu jebo Teo te zan 주� купas, ven eniga Dios te vio епisas fempenza ººººººººººººººººººººººººººººººº a cabo Gracias por ver el video.